Ya se conoce el diseño encargado de anunciar la próxima Feria de San Ginés 2016, que se celebrará este año del 6 al 10 de julio. El cartel ganador del concurso convocado al efecto por el Ayuntamiento es obra del artista local Carlos Caballero Barrero, cuyo trabajo fue seleccionado entre una veintena de bocetos presentados al certamen. Sobre un fondo en tonos amarillos y anaranjados, el cartel presenta cinco farolillos burdeos sobre los que pueden leerse las letras que conforman el nombre Ginés. El diseño se completa con el lema Feria de San Ginés 2016, las fechas de celebración y la referencia Ayuntamiento de Ginés Delegación de Fiestas. Con ello la feria de la localidad cuenta ya con su carta de presentación a través de la que se invita a toda la comarca a disfrutar un año más del gran evento del verano en el municipio.